Compañero, compañero No se asusten señores, no se asusten Estamos iniciando un cursillo sobre arte dramático Es muy importante saber el arte, dominar el arte dramático Las cosas las vamos trabajando poco a poco En poliqui, poliqui Compañero Compañero Hay que darle ese A la segunda vez hay que darle más énfasis Para que parezca más desesperación al pobre hombre Que la novia lo ha dejado Lo se fue con otro Sinvergüenza No, vamos a dejarlo solo Pues si no entramos No Señores, poquito a poco vamos trabajando el tema Se apunten Las inscripciones Es vuestro un dinerito Pero eso ya lo hablaremos Ustedes se inscriben primero Se inscriben, se informan si quieren Y luego sueltan el dinerito No pasa nada, no pasa nada Esto va a dar la pena Porque eso A ustedes les va a reconfortar El espíritu Un arte dramático muy importante, señores Compañero Compañero Buenas tardes, señor